¡Bien, profe! Yo con frío aquí. ¡Fío! ¡Papá! Mi cuarto es muy frío, profe. ¿Ah? Mi cuarto es muy frío. Para eso hay solución. Bueno, chicos. Entonces, vamos a continuar. Este... Hay que terminar ese proyecto, chicos. Hay que terminar eso y terminar las mediciones y los cálculos del otro problemita que habíamos dejado. Entonces, por favor, creo que a la mayoría de ustedes ya solo les faltaba lo del relé y el transistor, ¿verdad? Creo yo. Sí, profe. Yo cálculo que en este periodo ya lo termino y ya en el otro ya es para el otro. Eso está bueno, gente. Sí me gusta. Entonces, tenemos dos tareas por hacer. Y ahí terminamos, muchachos. Que sería... Sería la de... ¿Cómo se llama esto? Sería lo del circuito y sería lo de las mediciones. Y con eso terminamos ya la unidad tanto en taller como en técnico. Eso nos falta repa. Profe, a mí en el circuito donde le dejó que es como un triángulo, a mí se me falta hacer las mediciones. Ese es. Hay que hacer cálculos y mediciones. Lo que ya tengo armado todo el circuito ya es el cálculo en papel y ya solo me falta... Entonces, hoy vamos a agarrar el tecno, digamos, para todo eso y el jueves vamos a agarrar para terminar lo de la compra. Bien. Ok, chicos. Entrémosle pues. Solo ya sabes. Que venimos, profe. Sí, cabal. Entrémosle pues, muchachos. Pilísimas ahí. Quique y Alex, ¿cómo van ustedes? Creo que también ya solo les faltaban ahí algunas cositas. Y Cristian que ya iba por el otro. Gracias. Profe, yo los del deep switch y con las compuertas y tal vez no mucho le agarro el rollo todavía. Tienes activado su micrófono, profe, si va a hablar. Perdón, perdón. No, le digo a Alex que, pucha, que hasta ahorita habla usted y todo el tiempo ahí estuve yo, ¿cómo van? ¿Cómo esto? Y ya casi al final habla usted, mi hijo. Eso no puede ser así. Todavía no tenía material, entonces ayer estaba viendo los videos, pero así como la clase del jueves y no... Yo creo que no la subió porque no la encontré. Solo están unos tutoriales ahí, pero más o menos lo entendí. Pues, ¿bien subí todas las clases? No he dejado de subir ninguna. Pero, ¿qué es lo que no entiende de eso de ahí? O sea, no me voy a decir que todo, porque eso lo empezamos desde que rato. No, 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 sino que la clave, cuando la pongo a veces me funciona y a veces no. Ah, pero eso no significa que no entienda, eso significa que no está bien armado. Ajá. Eso significa que no está bien armado, pero usted, sabía, usted hizo su dibujo si usted me lo enseñó. Entonces, ármelo conforme esté el dibujo. Porque si a veces se enciende, a veces no, no es porque usted no entienda, es porque está mal armado. De eso se tratan las comparaciones con las compuertas, de que si usted hizo un circuito para esa clave, solo debe de funcionar para esa clave. Pero yo su clave ya la vi. Yo su clave ya la vi en papel, ya todo. Entonces, hay que armarla ahí. Si no le funciona así, entonces tiene que desarmar y volver a armar, ¿ya? Y tenemos que ver, pero eso era desde que rato, ¿no, hijo? Porque, y lo del material, mucho ojo ahí, muchachos, porque miren, ya hoy, ya solo el jueves tenemos y se acabó hasta la otra semana que ya son evaluaciones. Entonces, sí, hay que tener ojo ahí, mucha, hay que tener ojo porque para eso son las clases, para que uno pueda, ¿cómo se llama esto? Expresar este tipo de situaciones, ¿va? Pero vamos a ver, mi estimado, quiero, quiero ver que ni siquiera me ha enseñado el circuito ni nada. Necesito ver, vuelva a desarmarlo y lo vuelve a armar. De todos modos, ¿cómo se llama esto? De todos modos, tiene que enseñármelo. Para mí que lo vuelva a desarmar, no es un circuito muy grande, vuélvalo a desarmar y lo vuelve a armar. Pero me enseña, porque si no, no sirve de nada. Dígame. Profe, ahorita yo tengo un problemita. Dígame. Y suponer, como antes que pasáramos al foco, teníamos que probar si enciende o no enciende la LED. A mí, cuando hago esto, no me enciende, no me enciende la LED. ¿Y no dijo usted que ya le encendía, pues? Por eso se me encendía, pero ya cuando quise pasar al foco, ya solo me mantenía a poner así encendido. Pero ya cuando quería cambiar la clave, no apagaba el foco. Ah, bueno, pero entonces hay que ver. Pero sí, entonces hay que hacer mediciones. Porque si el foco funciona, hay que, perdón, si el LED funciona, hay que ver por qué es que el foco no está funcionando. No, el foco sí enciende y todo, solo que cuando voy a cambiar la clave. Pero entonces hay que volver a poner el LED y hay que ver que esté funcionando. ¿Ya? Es que no puede ser que unos días funcione y otros no. O funciona o no funciona. Recuerde que hay un pedazo del Deep Switch que no funciona y que lo manejamos de manual. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Pero póngale LED para ver que esté funcionando. Y ahorita, me quise ver si pasaba corriente para la LED. Me di cuenta que la 4 no le pasa la corriente, pero la 5 sí tiene, aunque esté apagada. No entiendo cómo la 4 y la 5, ¿de qué me hablan? Pues mire, es que aquí en el Deep Switch, quise ver si le pasa corriente a todo para corroborar. Y me di cuenta que la patita 4 del Deep Switch que va conectado se da resistencia. Y no le pasa corriente, solo queda en 0.06. Y ya en la patita 5 del Deep Switch, aparentemente tiene que estar apagado y no me tiene que pasar ningún voltaje. Pero me pasa el voltaje de la 4. Mano, entonces su Deep Switch está malo. Yo se arruinó una pata, ahora se arruinó otra y ahora otra. ¿Meta bien el Deep Switch? Sí, pero ya. Tal vez se están tocando. Lo que estoy viendo aquí, profe, a ver si no se están tocando. El 2 me tira el voltaje de la fuente. La 3. El mismo voltaje de la fuente. La 4. Me tira el voltaje de 0.07. Ya en la 5. Ahorita ya me tira como que si está apagado. La 6. Voltaje normal. La 7. Voltaje normal. La 8. Voltaje normal. ¿Eso está malo su Deep Switch? No, porque ya, ya lo cambié, ya, ya vio que la 4.2 del Deep Switch está mal. Y todo, ya cuando lo medí después, todo estaba bien. Y ahorita la 4 está fallando. No, ¿es su Deep Switch o es su Protoboard? ¿Quiere de las dos? Este no es el Deep Switch, profe. Tendría que tener otro Deep Switch para ver. Sí. Nomás que solo uno conmigo. Apague todo y vuelva a probar el Deep Switch en otra posición. Y uno por uno, ¿eh? Pruebe la 1. Le pone la 2. Le pone la 3. Así sucesivamente. A ver qué. A ver qué pasa. Es bueno, si en dado caso está mal el Deep Switch, voy a bajar a comprar uno. A comprar. Pero por eso, póngalo en otra posición y vaya uno por uno. O sea, ponga la primera y va probando así poco a poco porque me parece muy curioso. De todos modos, voy a tener que comprar otra. Para tener ahí de... De repuesto. De reserva por si se da ruido. Si puede comprar el otro, sería magnífico. ¿Cuál es el negro? Sí. ¿El negrito? Sí. ¿O no? Sí, el negrito. Ah, bueno. Creo que precisamente voy a bajar a la tarde. Aprovechando que no es la ocasión. Ok. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Gracias. 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 Este, solo es una sugerencia más. ¿Qué le parece si empiezo a hacer yo las mediciones del otro circuito mientras lo termino? Ya cuando lo termino, realizo esto. Está lo mismo, amigo, porque cuando, o sea, si el Deep Switch solo es para que usted pueda poner una clave, usted la puede poner manualmente con cables. O sea, lo que interesa es que el circuito funcione y que ese circuito active el otro circuito para el foco. Poner la clave puede ser con los cables y después usted cambia el switch y punto y final. Pero, o sea, el Deep Switch no tiene mucha importancia. Ahora que usted me dijera no me funciona el circuito, no me enciende el ledo, entonces ahí sí ya me preocupo. Pero sí, no, sí se lo puede hacer ahorita con cablecitos ahí. Fácil. ¿Su periodo termina en cinco minutos o cómo? Sí, ahorita, no, ahorita termina. Ahorita termina y después nos vemos a las once. Ya pasó. Y después nos vemos en el último. Ya pasó. Ya, ya pasó. ¿Cuántos periodos tenés? Tres. Tres. Bueno, chicos, los miro al rato, entonces. ¿Dónde está? Dígame, viejo. Ya pasó rápido el tiempo. ¡Profe! Dígame. Sí, mejor nos enseñe a hacer un aparato para que tenga el tiempo. Bueno, fuera. Así, así estamos más tiempo aquí con usted. ¿Cómo va? No sé si nos va a enseñar a hacer algo para detener el tiempo. Usted de aquí vuela el tiempo, bien, ¿eh? No quiere agarrar. Vuela, bien, bien. Está bueno, pues. Jóvenes. Ve, profe. Y las ves. Y al ratito. Bueno, profe. Si. Y la verdad.